Hermanas y hermanos, en esta ocasión me encuentro super contento porque este canal acaba de llegar a los mil suscriptores. Todavía recuerdo cuando empecé este canal, mi primer suscriptor de hecho fue mi hermana. Ahora ya somos mil hermanas y hermanos suscritos. Me llena mucho de felicidad y alegría el saber que les está gustando y disfrutan los videos que estoy subiendo. Nunca pasó por mi mente que algún día este canal llegara a los mil suscriptores, que incluso ahora si lo desean podrán ser miembros. Dicho esto, estoy muy agradecido con todos ustedes que han apoyado el canal, que han compartido los videos, que le han dado like. Y a todos los que han pasado a darse la vuelta y disfrutan mis videos y se ríen de mis ocurrencias. De todo corazón estoy muy agradecido y muy agradecido y muy agradecido. Ahora por el simple hecho de haber llegado a los mil suscriptores, esta noche vamos a jugar no uno, sino dos videojuegos de terror. Así que vamos a dejarnos de pendejadas y empecemos con el primer videojuego que se llama... Plankton's Plan, un juego de bola esponja. Vamos a empezar un nuevo juego, Star Games. Sí, Star Games. Bien. O, made by Triple Dev. Ya anteriormente habíamos jugado otro videojuego de Bob Esponja. Creo que era... Fue creado por Renderpie. Warning video es... Creo que son los típicos... Flashlights. Warnings. Bien. Oh, Plankton. Ok, Plankton, you there? Hello, clown. Down here. You are so annoying. Anyways, listen carefully because this is very important. All of Bikini Bottom can go to shit if you don't listen. There should be a big red button right in front of you. Press it to activate the evil Mr. Krabs and make history. Ok, bueno, la esposa, quien recuerde, la esposa era la computadora de Plankton. Y ahorita me está pidiendo que pique uno de los botones rojos para activar el robot cangrejo. El robot don cangrejo. Pero no se cual picar con lo que está enfrente de nosotros. Vamos a hacer a este. Este videojuego me recuerda mucho al videojuego de Ice Cube. Pobre Plankton. Y como quieras, activo el robot. Bien. Ahora. Estamos en el crustáceo cascarudo. Ahora son... No sé por qué siento que el cagamardo suena muy, muy, muy negro, muy gangster. A ver, open. Find the sacred Krabby Patty formula. Eh, formula. ¿No estar acá? Bien. Oh, pinos de Navidad. Diablos. Oh, qué... Don Cangrejo. Hermano. ¿Estás bien? No me puedo agachar. Bueno. No sé para qué están estos pinos de Navidad, pero... Pues sigamos buscando la fórmula. No estará aquí. Open. Eh, no sirve. Bien. Acá. Esta es la oficina del Don Cangrejo. Oh, aquí, ¿no? Bien. Clave. ¿Cuál es la clave? Oh, ya estaba abierto. Bien, 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 bien. Oh, mira el dinero de Don Cangrejo. Y esto es la fórmula, ¿no? Sí. Eh, ¿cuál es la secret formula? Eh, dos panes, carne, queso y hierba. Hierba mala. Albacar. Oh, no sé qué significa. No sé qué. Eh, me acuerdo. Bien, entonces ya tenemos la fórmula secreta. Eso. Oh, los árboles acá. Bien, run. Esto. Sí. Ok, entonces el pan. Aquí. Ahora. Carne. Eso debe estar acá, ¿no? En el refri. Opel. No. Si yo fuera carne. Oh, en el refri. Bien. Eh, acá. Eh, la tenemos que cocinar. Sí. Bien. Cocinemos esto. Eh, close. Bien. Eh, point for meat to cook. Vamos a esperar a que la carne se cocine. Porque no queremos darle la carne toda cruda al cliente. Bien, creo que ya está. Place the meat in the buns. Vamos a poner la carne en el pan. Ahora. Creo que mi queso aquí es. Sí, queso. Ok, cheque. Eh, esposas. Esposas, ¿para qué? Bueno, sacamos esto y vamos a poner el queso. Me imagino que con la carne toda caliente se va a derretir el queso. Y harvest. Oh, el queso. Ojo, el pino. Bien. El pino de... Oh, hold. Hold. Perfecto. Bien. Ahora ya tenemos, eh... Albácar. Y vamos a poner... Esta es la fórmula secreta de Don Cangrejo. Diablo, señor. Bien. Ahora, put the pork on the tray. Tray. Oh, acá el tray. Bien. Ahora, serve the reader first customer. Oh, tengo que salir personalmente a darle la hamburguesa al cliente. ¿Qué es este de acá que está brillando, no? Sí. Thank you so much. Sí, hermano. De nada. Son 50 dólares. ¿Qué está pasando? Oh, tremendo. Oh, shit. Find a weapon. Investigate the chum bucket. Explotó el... Pobre cabrón. ¿Qué es esto? Hermano, ¿estás llorando? Es un niño. Es un niño cabezón. Es un niño señor. Bien. Y este, hermano, acá está bien. Bien. Oh, sniper. Me cagamarlo. No me voy a hacer, hermano. Vas a llamar la atención de este cabrón. A mí se me hace que es del IRS. O el FBI. O la CIA. O no sé qué. Pero vamos a... Sniper. Sir, en el tray que no es tuyo. Hándalo a mí inmediatamente. Eh... ¿Cómo te digo? Es mi ahora. Eh... Sniper. ¡Oh, cabrón! Oh, bueno. Eh, ¿no? No puedo cargar. Bien. Tengo que salir. Ya, o sea, mamá. Un agente de la IRS. Eh, ahora me voy a estar buscando... Los federales. Ok. Eh... El Cadillac. ¿Puedo agarrar el carro? La policía. Eh... No me puedo llevar el carro de la policía. No, aparte tienen radar. Me pueden agarrar fácilmente. Bien. Vamos a investigar qué pasó con el... El pendejo del plantón porque... Ah, no sé si haya explotado su... Eh... Reactor nuclear. Su computadora. Eh... Oh, creo que tenía que bajar. Las animaciones. Oh, perdí el arma. ¿Y de dónde caí? Hay techo arriba. Bueno. Pues... Pues... Desafortunadamente perdíme nuestra arma y... ¿Esto qué es? Shake. Ok, cuerda. Para algo es la cuerda. Eh... Oh, ¿puedo agarrar la escalera también? No. Bien. Esto. Open. Take. Le tengo que hacer más. Open. Ese es el... Gas chamber. ¿No? Un incinerador, creo. Open. Oh, para acá. Bien. Button. Oh, open. Bien. Ahora aquí, ¿qué onda? Rope. Oh, parece la cuerda. Bien. Eh... Ahora, ¿cómo subo? Hay una cámara ahí. Me están viendo. Bien. Eh... ¿Y ahora qué hago? Eh... Tengo que buscar algo por aquí que... Oh, la escalera. Bien. Take. ¿Esto no se puede usar? ¿No se puede abrir? No. Authorized personnel only. Pues bueno, vamos a usar la escalera para... Para escapar por viaducto. Ok. Climb. ¡Sniper, man! Reload. Sniper rifle. 27, 27. 27 balls. Ahora. Eh... Sniper. No le puedo disparar a las cámaras. Eh... Ammunition. Perfecto. ¿Esto cómo lo abro? ¿Me tengo que disparar? Oh, sí. Bien. Ahora. Open. Pues ya está. Ahora que... Tengo que ir para allá, pero está en mi oscuro. No tengo flashlight. Dios. Eh... Nada, vamos. A ver que... A dónde llegamos. Hello. ¿Quién anda ahí? Excuse me. ¡Oh, no! ¡Esto es nada! ¡Post***! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, shit! ¡Low health! ¡Dios, hermano! No sé ni cómo le hice. Eh... Continue. Eh... Open. ¿Qué tengo que hacer aquí? Shut down. Eh... Los computadores no sirven. Esta puerta, tal vez. Sí. A ver. No sé si me haya saltado algo por acá. ¿Qué hay por aquí? Oh, reload. Perfecto. Ammunition. You found ammo. Sí. Necesitamos balas. No sé si nos van a servir más hermanos de esto. No, fire alarm. ¡Oh, shit! ¡Cabrón! Bien. Necesito encontrar curación sí o sí. Eh... ¡Oh, sangre de diablos! ¿De quién habrá sido? Ok. No me vean. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Take. Oh, Chompuck employees. Sheldon J. Plankton. Owner. Date of birth 11... Digo, eh... Noviembre 30. 1942. Ya está bien, cabrón. ID... 25... 20581... AA. Uh... Sheldon Plankton. Bien. Pickup. Bien. Tenemos identificación... Del cabrón del Plankton. ¿Para qué? No lo sé. Pero sí lo vamos a ocupar para... ¡Oh, inyección! Bien. Adrenalina. Eh... Para abrir algún tipo de puerta. Eh... Inventory. Notting inventory. Bien. No sé con cuál... Perfecto. Con H. Con H nos invitamos la... La adrenalina, hermano. Para sobrevivir. Bien. Eh... Oh. Oh, para esto es la tarjeta del pinche planto. ¡Oh, cabrón! ¡Milo! ¡No! ¡Pues sí! ¡No! 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 ¿Ahora qué? ¡Hermano! ¡Estamos curiosos! Bien. Fuego. ¡Oh! ¡Cosas! ¡Más cosas! ¡Bien! 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 No sé si esto significa que vayamos a tener algún... ...vuelo con alguien. Algún boss. Final boss. Eh... ¡Oh, bueno! Bien. ¿Esto qué onda? ¡Oh, shit! ¡El robot cangrejo! ¡Qué diablos! ¡Cabrón! ¡No le bajo ni madres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chay, chay! ¡Oh, shit! ¡Qué diablos, diablos, diablos! ¡Corte! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Para para acá! ¡Bien, bien, bien, bien! Eh... Tiene que ver con... ¡Oh! Veo más cositas por acá. ¡Corte, corre, 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 corre! ¡Chick, check! ¡Chick, check! ¡Chick, check! ¡Chick, check! ¡Chick, check! ¡Chick, cabrón! ¡Corte, güey! ¡Sniper! ¡Diablos! ¡Esta madre no le hizo nada! A ver, ¿este tanque de acá? ¡Tampoco! ¡No sé si los puede empujar! A ver, hermano, déjame ver si puedo empujar este... ¡Qué diablos! ¡Oh, sí lo puedo empujar! ¡Bien, bien, bien, bien! Ok. Muy bien, Kankerajo. Muy bien, Kankerajo. ¡Bien, bien! ¡Oh, corre, bien! ¡Sniper! ¡Pose! ¡Coración! ¡Más coración! ¡Bren up! ¡Ya muérete, cabrón! ¡Oh, ya no tengo malas! ¡Diablos, ya no tengo malas! ¡Oh, ya ver cómo le hago! Ok, otra vez. Empecemos. ¡Hermano! Ya sé que estás seguido arriba. Bájate. Vamos a practicar. Vamos a empujarle estas ondas. ¡Fire! ¡Diablos! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Empújale el tanque! ¡El tanque de gas! ¡Bien! ¡Uy, necesito! ¡Coración! ¡Pose! ¡Bien, bien! Ahora, había visto a tu... ¡Uy, escúmate, güey! ¡Bien! ¡Para acá! ¡Corri, curri, curri! ¡No puedes despegar! ¡No puedes que se lo pierdas! ¡Te chupa el... ...cangrejo! ¡Bien! Ahora Esta de acá Esta de acá Ok Ahora este Hermano Ven para acá Sniper Pégalele lujo Pégalele lujo Pégalele lujo Pégalele lujo Vamos, vamos, vamos Llamen así Autodestrucción Que diablos No vayan a Arrestarme porque maté La gente de la IRS Hermano yo no fui Soy víctima Desculpe, ayúdeme por favor Oh, eso fue todo The end Se me hace que tal vez va a ver Una continuación de este videojuego Pero bueno, vamos a continuar con el Siguiente El siguiente videojuego que vamos a jugar Se llama Go to bed Vete a la cama Bien Pues así nada más empezamos Play Vamos a la cama Situción 1 Objetivo A Ve a la cama Bien Hermano No me puedo mover Oh ya Bien, perfecto Pues Está muy preciado esta onda How do you say Pues nada Vamos a la cama Press E to go to bed Bien Pues nada Ya estamos en la cama Que onda Ahora que Do you know the other photo Oh Cerraste la puerta de enfrente No 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 sé si eso Sea malo Oh, se me tengo que robar Stand up Muévete Eh ¿Qué pasó? Te ponen el Go to bed Para que Para que veas directo a la cama Pero Pero ya vimos que Hay otras cosas que hay que hacer por acá Bien Esto Esto que onda Close window Bien Ya ven Hay varias cosas que tenemos que ver Que La puerta Esta puerta Hay que cerrarla Si, candado Eh Bien hermano Si no creo que se vaya a abrir la puerta Ni por dentro Ni por fuera A ver ¿Qué más vemos por aquí? Pues nada Esto Ya Close Si no creo que se vaya a meter ni por la puerta Ni por la ventana Close Close Y Go to bed Bien La luz Bien Ok Do you lock the front door? Si Cerramos la puerta de enfrente Eh ¿Quién es? Estamos dormidos Venga mañana Eh Digo Si La cerramos Ya sabía que eso me iba a A perjudicar más adelante Déjame Estos cobradores Hasta por la ventana Te están tocando The U Armed Secret system ¿Dónde estaba el secret system? Sistema de alarma Vamos a decirle que sí Cabrón Se me tieron a robar Otra vez Te digo Estos cobradores No No tienen misericordia Míralo Ahí viene Ahí viene Hermano Ya apagaste tu recibo de ¿Qué debes? Alar ¿Será esto de acá? Press E2 Arm Security Oh Bien Esto Security alarm Bien Ahora sí ¿Y este hermano Es James Bond? ¿Quién es? ¿Soy yo? Bueno Pues Creo que ya Ok Puerta Ventana Y alarma Ahora sí Vamos a la cama Ahora sí A descansar Esperemos que A descansar bien No a descansar en paz ¿Cerraste la puerta de la frente? Sí Otra vez Los cobradores Hermanos Ya les dije que ya pagué Ayer pagué Yo creo que Bueno Sí La cerramos también No me van a romper Lamentando otra vez Si armamos El La alarma La alarma Pusimos la alarma Cabrón Le valió madre Eh Digo ¿Escondiste los cuchillos? No No sabía que tienes que Escondir los cuchillos Eh Pues no No los escondí Baja un cuchillo Cabrón Ahí viene Ahí viene Güey Hermano Ay Como no tengo Yo no me puedo mover ¿Qué pasó? Señor ¿Cómo está? Uy Cuchillos Aquí están los cuchillos No me dejen Ahí está Bien Hi Donde los puedo esconder No sé Los tengo en la mano Ya los escondí No lo sé Eh Ahora sí creo que ya No creo que Tengamos que hacer otra cosa Aquí en el cuarto No creo que Haya que hacer algo más Eh Pues nada Go to bed Ok Front door Sí Ah Ya sé Que son ustedes Vienen a cobrar No perdonan Eh Digo cruz de mundo Sí Y vienen altas Son las de la noche A cobrar No lo entiendo Eh Alarma Sí Otra vez Le valió mal El güey Oh Los cuchillos Sí los escondimos Eh Sí los Sí Cuchillos Sí Están escondidos Ok Escucho Sirenas De policías O ambulaciones No sé Well done No vamos a get in Next situation Bien Nadie puede entrar Situación número dos Subject B Subject B Eh Move Ok Go to bed Ahora ya sabemos Por la situación A Que no hay que ir a la cama Luego Luego Eh Habrá que hacer algo por aquí Ropa Ropa sucia No Eh O la ventana O la ventana Esta sí La ventana cierra A ver Cierra Y la alarma Ahora Closet La puerta Hay que cerrar la puerta Eh Cuchillos Los cuchillos Escóndelos Que más Que más La cafetera El vino No Eh La tele Todo bien Ah Acá hay una Puerta Un sótano Ah Calvación Pues Pues nada Vamos a la cama Ahora sí que Ya tenemos todo listo Así que La cama Is the house secure Si ¿Estás segura la casa? Si ¿Estás seguro? Si Estoy seguro Que estás segura la casa Bien Next situation Diablo ¿Eso fue todo? Eh Situation 3 Situación 3 Subject C ¿Dónde diabos estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué va a ser bueno? Tiene una cubeta aquí Para hacer el baño Y este colchón Que Dios No sé ¿Qué está pasando aquí? Está lleno de pintura roja Eh Open Podría llegar a haber algún tipo de arma Una piedra o algo Bueno Pues lo hacemos ¡Uy! ¿Qué es esto? Una vaca O la mitad de una vaca O un cerdo O un puerco No sé qué sea Oh Diablo cadáver Eh ¿Cómo le hago aquí hermano? Es un matadero Una mano Una mano humana Bien No sé si por aquí tengo que ir No puedo agarrar nada por aquí Basura Había otra puerta por allá Pobre hermano Que No sé qué le pasó Eh Excuse me Oh Pick up the key Sí, claro Llévate Llévate la llave Bien Sí que toda la canción La música Eso significa Ya no está el hermano Shit Este cabrón me va a salir Yo lo sé Uy, uy Otra vez la Mungo de esa vaca Bien Eh Piensa, piensa Piensa Tenemos dos opciones Podemos Regresar a la cama O Abrir la puerta Yo no me quedaría en la cama Pero Ok Use ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Ok Vamos a salir Sí, porque a lo mejor me tienen aquí Encerrado En contra de mi voluntad Oh Reconozco esto Es en su tal Sí, ya sabía I need to find a way out Decíste encontrar una manera de salir Hmm A shot I should check for Long before I drive Oh Shit Creo que ya le dio como que un twist Vieron como nos entrenaron al principio En la situación A Para cerrar todo Y en esta situación B Cerramos todo Ahora nosotros No tenemos manera de escapar Eh No puedo abrir ni la puerta esta Pues Pues nada por acá It's locked I need to find a code Eh Un código Un código Ah So No puedo ir Eh Tal vez aquí Open Diablo Ya no sé ni qué hacer Eh ¿Alguien Anything Useful? Oh There's no way out Maybe back downstairs Bien No hay manera de salir Tal vez Abajo Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Cabrón A ver si podemos escapar Ahora sí Bien Go to bed Ok Vamos Sí ¿Seguro? Sí Muy bien ¡Oh, bien! Entonces los cuchillos ahorita están ahí Ok, go to bed ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Bien Ya sabemos qué estamos haciendo aquí Ahora nuestra misión es Venir por la La llave Bien, la llave, la llave está por acá Bien, bien, bien Ok, check Ahora ya se fue esta hermano Vamos a subir Y ver la manera de escapar Ok, open Ok, continuo Acá Bien, bien, bien No sé si vaya a tener otro final Pero Ahorita lo vamos a averiguar Bien Ok Cuchillos Aquí están los cuchillos Bien No los puedo agarrar Pero veamos esto Alarm Tor Slot Miracle Ok Alarm No lo puedo Checkar todavía la ventana So Alarm Esta Ok I can be Need something to cut the wire Si El cuchillo Let's take Si I can use this to cut the wires Podemos cortar esto El cable Cut Now I can escape out Of the window Bien Otro final Pues nada Hasta ahí los dos videojuegos de esta noche Espero que les hayan gustado Y que se hayan reído con Jumpscares Y nuevamente quería mencionarles a todos ustedes Que estoy muy agradecido por apoyar el canal Y por haber llegado a los mil suscriptores Gracias nuevamente por ser parte de esta hermandad Y nos vemos más adelante en otro video nuevo Chao ¡Gracias!